Así es, ¿qué tal? Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Según las autoridades, luego de verificar un paquete sospechoso que había sido abandonado dentro de un baño de aquí, de este edificio, ubicado sobre la calle 26, con avenida Ciudad de Cali, encontraron una pistola tipo traumática. Y según las autoridades también, encontraron algunos elementos sospechosos, entre ellos cables y elementos de plástico simulando ser un artefacto explosivo. Las autoridades descartaron que aquí en este sitio existiera la presencia de una bomba. Pues la zona fue acordonada y también de inmediato las personas de diferentes compañías y empresas evacuaron esta zona de manera preventiva. Brigadistas, los hombres de la defensa civil y también de la policía ayudaron a la evacuación de varias compañías y empresas y oficinas que funcionan aquí en esta zona industrial. Hace tan solo unos minutos, el secretario de seguridad, a través de su cuenta de Twitter, entregó un balance de calma, un llamado a la calma, debido a que los hombres de antiexplosivos verificaron la zona y confirma el hallazgo de un arma traumática dentro de esta edificación, donde también funcionan varias entidades, entre ellas la Fiscalía y la Armada Nacional. Este llamado de alerta generó precisamente que se activara todo el sistema distrital de emergencias a través de la línea de emergencia 123 y rápidamente la policía antiexplosivos llegó a la zona, verificó el sector y también realizaron un recorrido por este sitio para descartar la presencia de un artefacto explosivo. Las autoridades se encuentran verificando la procedencia del arma traumática y la maleta que fue abandonada dentro de un baño en el edificio ubicado aquí sobre la calle 26 con avenida Ciudad de Cali. La calma ha llegado al sector, ya las personas retornaron a las oficinas, a las bodegas y edificaciones que funcionan aquí en esta zona del occidente de la capital. Con esta información yo me despido por ahora y continúen ustedes con más. Gracias. 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 Gracias.